Presiona play para comenzar Presiona uno de los botones para agregar tu nombre Presiona play para acelerar y arrancar Presiona el botón verde para acelerar Hola, soy Blaze Y en el asiento está mi conductor, AJ ¡Hola! Es el mejor conductor que un Monster Machine como yo podría tener ¡Es el día de correr! Podemos elegir... ¡Excelente! No puedo esperar a correr ¿Dónde quieres correr? Las pendientes nevadas Corredores luminosos Las tierras rocosas Velociudad La cima del mundo Isla Dracón El Domo Monster Sí Estamos en Ciudad Axel de noche Y los Monster Machines tendrán que iluminar el camino ¡Llanaré! ¡Porque haré trampa! Mi lanzador de pelotas de goma nos rebotará fuera de la pista ¡Aceleran al máximo! ¡Aceleran al máximo! El medidor de supervelocidad está lleno Presiona sobre mí ¡Vamos, Blaze! ¡Desliza hacia la derecha o hacia la pierna para dirigirme! ¡Ey! ¡Es un Monster Machine magnético! El medidor de supervelocidad está lleno Presiona sobre mí ¡Trabajo! ¡Aceleran al menos de más tapones y llenar este medidor! ¡Vamos, Blaze! El medidor de supervelocidad está lleno Presiona sobre mí ¡Presiona sobre mí! ¡Somos los reflectoros para ayudarnos a reconectar los tapones especiales! ¡Horga! El medidor de supervelocidad está lleno Presiona sobre mí ¡Vamos! ¡Play! ¡Presiona sobre mí para que vaya del caballito! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona! ¡Vamos! ¡Play! ¡Qué buena trayectoria! Intentamos conducir sobre los reflectores para ayudarnos a reconectar los campones especiales. ¡Fuerza! ¡Empujar! ¡Fuerza! ¡A empujar! ¡Ganó Blaze! ¡Ganó Blaze! ¡Esos corredores sí que encendieron la pista! ¡Nicole queda en segundo lugar! ¡Y en último lugar! ¡Oh, Crusher de nuevo! ¡Blaze gana la Rofeo de Oro! ¡Miren todos los ropones que Blaze y AJ reunieron! ¡Selecciona lo que quieras hacer! ¡Ir a los Foxes! ¡Correr esta carrera de nuevo! ¡Bienvenidos de nuevo con victores luminosos para una brillante carrera nocturna! ¡Usa la fuerza para atravesar los cajones! ¡Vamos Blaze! ¡Vamos Blaze! ¡Digo, vamos Pickle! ¡Aceleren al máximo! ¡Tracción! ¡Sin resbalarse o deslizarse! ¡Bien! ¡Acelero! ¡El medidor de supervelocidades está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Acelero! 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 ¡El medidor de supervelocidades está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Acelero! 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 Gracias. ¡Excelente! ¡No puedo esperar a correr! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Bienvenidos de nuevo, conductores luminosos, para una brillante carrera nocturna! ¡Glanaré, porque haré trabajo! ¡Mi lanzador de insectos robots los dejará gateando! ¡Acederen al máximo! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Los detectores reflejan mi luz! ¡No! ¡No! ¡Soy un Monster Machine magnético! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí!